Y he venido esta vez a decirte que he soñado contigo una vez más Te veías como siempre tan linda tú mi amor, como quisiera que fuera realidad Pero mi vida solo es un mes de olvido, mientras la compañera es la soledad Toma pruebas para antes que estés conmigo, tal vez esta canción te va a conquistar Y es que ya yo puedo decir que tú eres el amor que vendría Y es que ya yo puedo decir que tú eres la mitad de mi vida Ay, déjame, solo darte un beso, déjame, ay, mírame, que bien estoy temblando, tócame Ay, déjame, solo darte un beso, déjame, ay, mírame, que bien estoy temblando, tócame Ay, yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no me has querido